Que falta esto, que falta lo otro, no. Hay una directiva trabajando constantemente para que el equipo salga grandioso. Y, como todos, tenemos muchos años esperando ese campeonato, que este año, Dios mediante, lo vamos a tener. Y más con figuras nuevas dentro del equipo, que ya muchos lo conocen, pero ahorita daremos más detalles. Pero vamos ahora, para que se dirija a ustedes, la dama Indira Alonso. La directiva es un placer para nosotros darle formal inicio a nuestro torneo que se inicia este viernes, con la entrega de nuestros uniformes para nuestro equipo, que este año viene reforzado hasta con lo que es el nombre para más motivación. Yo soy centro. De igual manera, queremos darle las gracias a todos los patrocinadores que han creído en este proyecto, que año tras año, y que también algunos por primera vez se integran a nosotros como equipo centro. Una vez más tratando de trabajar duro para traer la corona y convertirnos en campeones. Juan Luis Camellón, el número 44. La gente grande, debajo del palo. Otro grandote también, Carlos Edwin Alonso, número 19. Vayan haciendo los filets mismos. Unos chiquiticos, pero de corazón, lo tiene más grande que un elefante. Jean Carlos, la tormenta, número 6. Gracias. 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 Gracias.